hola qué tal butaqueros bienvenidos a un nuevo programa de reseña butaca de butaca 80 en esta ocasión hablaremos de la película chiva baby esta película norteamericana nos va a narrar la historia de daniel quien es una estudiante universitaria quien enfrenta una serie de incómodos encuentros en un chiva una reunión judía en momentos de luto aparte de su controladora familia es sacudida por la aparición de una exnovia y la inesperada llegada de su sugar daddy secreto acompañado de su esposa y su bebé esta película independiente de eeuu dirigida por emma seligman este es su ópera prima creo que es para hacer la primera película o el primer largometraje es bastante interesante y bastante bien hecho y bueno aplaudo mucho esta esta cuestión actores también tenemos por ejemplo muy en especial rachel cenot quien es la la protagonista quien interpreta a daniel y que bueno hablaremos también posteriormente de esto más adelante y bueno de qué lado la película ya veíamos un poquito la sinopsis de esta chica daniel que es una persona una joven universitaria aparentemente quien está muchas veces en situaciones de decisiones muy 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 difíciles no solamente personales sino también por toda la presión social y familiar que tiene aunado a que tiene esta peculiaridad de pertenecer a una comunidad judía no sabemos si tan tan cerrada como algunas o semi abierta como otras pero que siempre abonan cuando son cuestiones religiosas aparte de la presión social del deber ser del deber actuar y demás también esta parte de de agrégale las cuestiones religiosas que es una cuestión pues de virtud o una cuestión de ética o de moral que pues está agregado a todo lo demás que ya la sociedad te invita o te va empujando un poquito a hacer no entonces creo que esta es la propuesta que tiene la película y bueno todo se desarrolla precisamente en este shiva en esta como semana de luto judío donde una persona obviamente fallece y se reúne en una casa para hacer diferentes celebraciones muy propias de la religión que tienen que profesan y bueno también la parte de la plática y de la inclusive hasta de la fiesta que eso lo comentaremos más adelante y todas las situaciones que en las que se va a ver ver envuelta a daniel por de esa presión social familiar el encuentro con este personaje que es su amante por así decirlo y todo lo demás que pasa este sentimiento que va a tener el personaje de daniel en grandes rasgos la película y vamos a ver las partes creo yo por demás interesantes para empezar creo que la propuesta ya lo había dicho es es bien interesante saber cómo cómo podemos ver la presión social y familiar desde diferentes puntos de vista y en un lugar donde donde es como debería guardarse el respeto del vaya lo más respetuosamente posible precisamente porque es una cuestión de luto una cuestión de una muerte y ahí va a configurarse una serie de situaciones que parecieran muy contradictorias a lo que se está viviendo no entonces vamos a ver el personaje de daniel completamente acorralado completamente claustrofóbico completamente con esta presión por una parte le van a decir porque no tienes pareja por otra parte le van a decir estás demasiado flaca por otra parte le van a decir es que esa vestimenta no es buena o que esa carrera no te conviene y todo mundo todo mundo sea familia o no van a opinar opinar de la vida de daniel y no le queda otra más que estar siempre como como a esa escucha pero se nota la incomodidad que inclusive por medio de de los movimientos de cámara por medio de de la narración de la dirección e inclusive de de los gestos de la misma actriz a nosotros nos van a a incomodidad a incomodar perdón también ese tipo de situaciones es decir la cámara siempre cuando cuando están acorrelando porque físicamente se acorrala se acorrala perdón con los actores o con las personas que están ahí pero también la cámara se va metiendo se va metiendo se va metiendo en esta parte de acorralamiento y que pues no va a dejar libre al personaje no entonces creo que esa propuesta es bien bien interesante tanto la temática como el juego de la cámara para acorralar al personaje para delimitarlo y para no dejarlo avanzar y que precisamente es así como se siente ella misma como se siente daniel con todas las situaciones que están pasando y hay temas fuertes por ejemplo estamos viendo el tema de la sugar baby de estas chicas que por medio de aplicaciones o demás métodos se prostituyen por decirlo de alguna manera para obtener un dinero un beneficio de otras personas obviamente que tienen dinero generalmente con personas mucho más grandes que ellas pero que no es como la tradicional prostitución o sea no es como que se pongan en un lugar en una esquina en ciertas ciudades no si no es por medio de una aplicación por contacto vía telefónica y que aparentemente es un poco menos mal visto no es como una especie de prostitución light y que bueno muchas jovencitas universitarias sobre todo en eeuu por ahí una entrevista con Emma Seligman en la plataforma de movie donde ella dice que bueno es muy común ver este tipo de cosas en universitarias en eeuu precisamente por la necesidad de tener que pagar sus escuelas y que se ven menos mal socialmente no inclusive y obtienen muchos mejores beneficios económicos que una prostitución tradicional no entonces creo que esta parte es como como de de ver la prostitución light o de esta manera pues también nos hace reflexionar un poquito de la realidad pero tampoco nos hace criticar al personaje cuidado no sea no nos hace decir es que ella es mala ella no se valora como normalmente socialmente y precisamente la película si lo podemos ver socialmente esas miradas se van a ir hacia ella pero creo que la la película no la condena lo condenan los personajes y la sociedad pero la película nos va a decir pues es la opción que tuvo y es parte de su personalidad y es parte de su personaje lo cual que se me hace maravilloso ya decía es muy claustrofóbica es muy incómoda creo que esta parte de no saber hacia dónde salir no saber hacia dónde ser lo que hacer precisamente toda la película o el 90 por ciento de la película están en una casa en esta casa donde se lleva a cabo el shiva creo que es abona un poquito a este pues este sentimiento de de opresión no creo que eso es por demás interesante es una comedia negra normalmente conocida como un dramedy por ahí en algunas partes en eeuu sobre todo pero estar ya rayando como al terror emocional es decir no solamente es sentirse presionado y demás sino inclusive hasta hasta miedo o sea porque hay como como contactos físicos como como que hay ciertas situaciones o ciertos momentos que el personaje inclusive corre peligro tanto físico como emocional como como hay con muchos otros no hay situaciones donde el personaje está como se está tentando en contra de su integridad de su secretismo de su vida misma no entonces creo que es esta parte de de sentir todo el momento este terror todo el momento este este encierro junto con el personaje es una película bastante sufrida pero muy interesante muy buena que repito tanto la cara de de la actriz como como los acercamientos de la cámara nos hacen que nosotros podamos vivir en carne propia eso y que es bastante bastante emocional y es es una experiencia bien interesante de vivirla en el cine no es como un cine un poco interactivo hablando de esa de esa manera no creo que también ella no solamente lucha con esta parte de de la presión social sino también de la identidad propia es decir no tiene muy claro quién es no tiene muy claro qué tiene que hacer tiene esta dualidad digamos entre el sentimental o emocional sexual que tiene el personal tiene muchas dudas entonces no sabe si si caer o seguir lo que socialmente está bien o lo que le dicta su corazón su alma su espíritu porque no sabe si ir para un lado para otro porque tiene muchísimas dudas no entonces al final de cuentas para ella todo está mal para ella todo está bien y que pues difícilmente puede tomar una una buena decisión no vuelvo a repetir creo que es una película muy contrastante sobre todo por el lugar en donde está no es por ejemplo tenemos la parte donde es un funeral y que bueno eso pasa también muchas veces nosotros entenderíamos un funeral o un velorio o una cuestión así como un momento muy si no lúgubre pero sí muy sentido muy serio muy espiritual donde la gente está sufriendo obviamente una pérdida que no es para menos pero aquí pareciera incluso ya incluso hasta en un tono festivo porque hay comida la gente está prácticamente celebrando no entonces en vez de parecer algo como un velorio o un acto fúnebre de verdad parece como una fiesta no entonces y también en vez de estar viendo por las personas de quien se murió o bueno los familiares las amistades de la persona fallecida pues se pasan platicando de la vecina de la amiga del familiar de que se engordó de que se enflacó de que si va a la escuela de que si es la mejor carrera de que si ya se casó de que si ya va a tener bebés se pasan pasando se pasan hablando de las demás situaciones menos de lo que tenían que estar ahí no entonces por eso es una imagen muy muy contrastante muy que sí que tiene mucho contraste emocional y que también abona a todo lo demás que ya habíamos hablado creo que son pocas locaciones vuelvo a repetir prácticamente todos se llevan una casa entonces son la cocina un baño en la sala quizá el patio de la de la casa y no más o sea son tres cuatro cinco locaciones y pero no no se pierde y no se queda como tan no se queda monótono decir ay pues es que estamos viendo lo mismo no sea creo que en cada una de las habitaciones en cada una de las locaciones pasan cosas bien interesantes que tenían que pasar ahí y con un timing perfecto se va se va viviendo el tiempo perfectamente para para no sentir repetido las tomas para no sentir repetida las acciones creo que eso es bien difícil de lograr y sin embargo en esta película se obtiene maravillosamente aquí uno de los puntos también creo que con presupuestos limitados que fue una película precisamente así con un presupuesto limitado limitado a los presupuestos de la industria norteamericana obviamente pero creo que cuando cuando este tipo de cosas se logran o se hacen con este tipo de presupuestos la imaginación y la destreza se nota y precisamente aquí creo que con la dirección y con el presupuesto de la producción que se tuvo lograron maravillas para una película vuelvo a repetir con pocas locaciones si hay varios actores pero pocas movimientos de cámara y todo pero todo tan preciso y tan tenía que ser así porque no hay para más tomas no hay para más días de este días de grabación no hay para más cosas tenemos que ser muy perfectos y así fue la película no creo que es una película muy bien hecha muy bien dirigida muy bien actuada con una temática súper interesante y que hace que los personajes y que las situaciones nos nos lleguen y nos llenen de esa incertidumbre y de esa incomodidad ahora que podría yo decir algo malo o algo relativamente no tan bien en la película creo que si hay momentos donde recurre a ciertos clichés de género de situaciones sin embargo no lo reducen a eso es decir pudo tenía el riesgo de quedarse como una película como de sketches de sábado por la noche de situaciones en ese momento que pasaría si me descubre el señor o mi amante que tiene esposa no entonces o qué pasaría si me ven comiendo carne cuando se supone que soy vegetariano no y qué pasaría si o sea hay muchos momentos así y que se se tienden a renombrar o hacer ese tipo de clichés como las respuestas lógicas no de situaciones pero está también hilada también construida que no se queda ahí no entonces si los hay si hay clichés hay respuestas decir es que iba a decir esto ya sabía que iba a pasar esto porque pues eso es lo que siempre pasa en las películas pero toda la construcción y toda la hechura hacen que eso pase desapercibido en mi criterio y bueno espero que les haya gustado esta crítica reseña de la película shiva baby esta película indie norteamericana y que de verdad es muy recomendable está en la plataforma de movie ahí pueden verla de verdad hagan un esfuerzo para poder para poder verla es muy 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 interesante y pues siempre los invito a ver nuestras redes sociales tanto instagram facebook tiktok twitter y muy especial en youtube como siempre y suscríbanse a que se activen la campanita y denle like al vídeo y comenten lo que ustedes deseen en los vídeos cualquier crítica es bien recibida y pues como siempre yo me despido soy su amigo chucho sosa chao mam 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 Gracias por ver el video.